¡Suscríbete! 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 ¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar que ibas a volar si hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz quien me enseñó a amar lo que yo había pedido y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino y mi bendición marcada para que no te falte nada para que no te pase nada Eres mi princesa mi regalo preferido hoy en tu cumpleaños Dios le agradezco al ser divino por traerte aquí a mi lado y te juro y te juro corazón que nunca soltaré tu madre tu madre eres mi amor eres mi amor eres mi amor amor y verte sonreír y verte sonreír y verte sonreír yني por traerte sonreír y tu madre Soltaré tu mano Tu mano Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años se convierte en realidad Estás tan linda, luz es tan hermosa Los ojos te ven al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte amor Y en tus quince años Te regaló mi canción Hoy le doy gracias al cielo Por compartir contigo hoy No es suficiente, te quiero Hoy yo te entrego Mi corazón Estás tan linda, tan hermosa Mis ojos te ven al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Para decirte lo que siento en realidad Mi amor Y en tus quince años Te regaló mi canción Y por eso estoy aquí Y por eso estoy aquí Y por eso estoy aquí Y nuevamente gente aquí Mirándote a los ojos Hoy te doy mi corazón Hoy te entrego el corazón Todo pero todo te lo doy Y por eso estoy aquí Ciento quince años Te regaló mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Esto es forever Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací Que le sigan bienvenidos Al fin Lek Bienvenidos Al fin Lek He venido a buscarte una vez más, Señor, he venido a hacerte lo que soy. Nos hemos reunido a este mediodía para acompañar a Ariana, que le da gracias a Dios por sus quince años. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Vamos a disponernos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Oremos. Dios nuestro, que por la inmaculada concepción de la Virgen María, preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos por su intercesión, nosotros también purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. ¿Cómo pasa el tiempo, Ariana? Digo, ¿cómo pasa el tiempo para los que la acompañan? Porque cuando yo llegué aquí a trabajar esta parroquia, Ariana me ayudaba de monaguilla. Y miren ya dónde va. Quince años, me ayudabas con tu, ¿qué era tu primo? Ángel. Sí. Y pasan los años y mira, ya nomás de buenas a primeras, yo me acuerdo que un día comentabas, quiero aprender a tocar violín. Y luego de buenas a primeras que ya estabas en el coro, y tocando mandolina, y dije, bueno, ¿esta niña qué quiere? ¿A dónde va? ¿O hasta dónde va a llegar Ariana? Pasó el tiempo, hace poquito, cuando dijiste que querías una misa para tus quince años, y la sorpresa fue cuando llegaste a apartar, que ya estaba todo apartado, que ya estaba todo lleno, pero no te diste por vencida, la agarraste un viernes, y para colmo, agarraste un viernes de los más grandiosos. Tú sabes que el día de hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué mejor día para darles gracias a Dios? ¿De qué? Pues si yo ya te mencioné tantito de lo que Dios te ha dado, de lo que vas aprendiendo, María precisamente, ella cuando el ángel se le presenta y le dice, llena de gracias, de regalos, de dones, si cada uno de nosotros nos diéramos cuenta, que Dios también nos ha dado gracias, dones, talentos, cualidades, ¿para qué? Hoy, yo tomaría el ejemplo de María Santísima, para hablarte a ti, Ariana. ¿Qué pudiera yo aprender de la Inmaculada Concepción? Algo tan simple. La verdadera devoción a la Virgen María se manifiesta, imitando su vocación, pero también su misión. ¿Cuál fue la vocación? Sin duda alguna, antes de hablar de un llamado, también tenemos que hablar de una preparación. Solamente, lo que necesitamos es, depender de Él. Que no se nos olvide nunca. Hay que depender de Dios. Y en la medida en que dependamos de Él, en esa medida, vamos a poder vivir, realizar, la misión que el Señor nos encomiende, a cada uno. Así que, Ariana, tienes mucha tarea. No pienses que ya llegaste a 15, y ya sabes muchas cosas. ¡Qué bueno! Pero sigue aprendiendo. Y sobre todo, yo te diría en palabras muy humanas, tienes un cerebro que no te imaginas. Hay que explotarlo. En cosas buenas, seguir aprendiendo. Y sobre todo, decirle al Señor, que todo lo que te conceda, conocer, aprender, sea para que tú seas una mujer de bien. Una mujer útil a tu familia, a la iglesia, a la sociedad, pero sobre todo, para dar testimonio del amor de Dios, donde quiera que te encuentres. Se ponen de pie. Oremos a Dios nuestro Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo, que le dio a su Hijo único, y digámosle con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que preparemos nuestro corazón, y podamos recibir con alegría, la venida de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que dirija los pensamientos y acciones de nuestros gobernantes, hacia la justicia, la libertad, y el bien de todos, principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por ti, Ariana, por toda tu familia, para que el Señor siga derramando sus dones, sus bienes, y ustedes siempre sean agradecidos con Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Amén. 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 el vino señor es libertad mi luz de Jesús, mi luz de Jesús no sé que les falta que les den de una vez porque si no después no reciban a decir ni el padre dijo a que ahora se lo entregáramos ya no le van a entregar nada no digo pues aprovechen ahorita porque si no que hubo, ya ves hija mira, no si es malito hijo agárralo y ponlo allí en la banca aunque sea acá y al final se la da, si no la va a tirar aquí si no está jugando entregasele hija también va allí ahora si de una vez acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco, con el obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros así con María, la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe que tiene tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de paz que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo en que va de nosotros 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 por de lo de Dios que quita el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes vayan a comulgar se forman de este lado, tú allí harían. Quien no vaya a comulgar se puede sentar. ¿Qué has venido a mi corazón? Que has formado de gracia y amor, experimentos de silencio y la paz. Yo te descuelzo a ti, mi verdad. Hoy has venido a lanzar, Jesús, tan generito que la oscura de mi corazón. ¿Qué has venido a lanzar, Jesús, tan generito que la oscura de mi corazón? Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la cual preservaste singularmente a la Virgen María en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a decir todos la consagración a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto os consagran este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa y cohesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden irse en paz. En el nombre del Señor. Muchas felicidades. Amén. ¡Gracias! 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 Ha sido largo el viaje pero al fin llegué si de algo seguro estoy que del cielo me enviaron esa hija que soñé cuando a su cama en la noche voy a orar yo cierro mis ojos al ella hablar con Jesús y a Dios le doy gracias por lo que me da pero más que todo besos de mariposal cada noche al orar flores blancas en su pelo prenderé camina junto al caballito es mi primera vez se me quemó el pastel de fresa papi mas yo lo intenté si con todo lo que he hecho mal debe haber algo que hice bien por merecer sus abrazos con besos de mariposa al dormir quien se cumple hoy quien se cumple hoy una parte una parte de niña otra es de mujer perfumando su pelo maquillando su piel abriendo sus alas a un mundo mejor no pero recuerdo besos de mariposa cada noche al orar flores blancas en su pelo prenderé sabes sabes cuanto te quiero papi pero esta vez te abrazaré con toda el alma después me iré si con todo lo que he hecho mal debe haber algo que hice bien por merecer sus abrazos por merecer sus abrazos con besos de mariposa al dormir el viento al nacer como el viento los años se van mariposa mariposa duerme de amor besos de mariposa a su madre y a mi flores blancas en su pelo prenderé por merecer su amor cada día besos de mariposa Dios que más puedo pedir si es así el amor sé que tengo que dejarla ir aunque siempre recordaré cada abrazo en la mañana con besos de mariposa de mariposa que me lo haría ni con besos de mariposa si no hay ni con besos de mariposa si es así el amor obernador suscríbete si es así el amor o Lorenz con besos de mariposa de mariposa de mariposa Fueron tres días sin poder dormir, entre cansancios y alegría yo esperé Un lucerito que del cielo me enviaron, que iluminara mi razón de ser Mi corazón acelerado de la emoción, cuando en mis brazos con ternura yo la arrullé Mi hermosa niña, mi princesa amada, eres aquella por la que soñé En las noches no dormías esperándome, que en el trabajo yo llegara aunque cansado Encendía sus bracitos con esa alegría, se me olvidaba todo, era fantasía Y jugábamos un rato disfrutándonos, y de repente en mis brazos te quedabas dormida Esos momentos no lo cambiaban por nada del mundo, en ver felicidad que tanto añoraba Y de repente no sé, el tiempo que pasó, tan rápido voló y aceleró el momento Quisiera disfrutar de otro poquito más, como esa niña que esperaba papá Hoy que estás cumpliendo 15 años mi amor, mi corazón se estalla al ver Esa mujer, aunque el tiempo ha pasado y has crecido ya Para mí seguirás siendo esa niña que soñé En la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano, le aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, hola guacharaca Yo le daría, hola guacharaca Un garrotera, la castigaría A medianoche, hola guacharaca Pa' que remete, la castigaría Guacharaca, hola guacharaca Yo le daría, hola guacharaca A medianoche, la castigaría Ay sí señor, hola guacharaca A medianoche, hola guacharaca Yo le daría, hola guacharaca A medianoche, hola guacharaca A medianoche, hola guacharaca A medianoche, hola guacharaca A medianoche, hola guacharaca La cumbia santo es sana Pa' que bailen con ganas La cumbia santo es sana Pa' que bailen con ganas Pa' que bailen con ganas Pa' que bailen con ganas La cumbia santo es sana Pa' que bailen con ganas La cumbia santo es sana Pa' que bailen con ganas La cumbia santo es sana Mira como baila Tomasa La cumbia santo es sana Continuamos Vamos a avanzar adelante Es de la presencia de la máquina Somido Bulldog Somido Bulldog Con su ritmo Vamos a continuar Vamos a invitarlos a que se pongan a bailar Queremos que se pongan a bailar A disfrutar de la música Vamos a pedir nuevamente Que se escuchen fuerte los aplausos Para la festejada Ánimo que se escuchen los aplausos Fuertes Ánimo fuerte los aplausos Ajá Vamos a continuar Vamos a continuar Usted me pasa Usted yo nos agarro los cables Ok Vámonos Vámonos Imitándolos a bailar La música cumbia sabrosa Juanino 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 Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que le contesto yo Ella dice tú no eres yeyé Yo le digo tampoco un huevón Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera es mi mujer Me dice que le cante un huevón Como te acabo a cantar yeyé Porque si no se lo canto yo Seguro que me lo hago yeyé Yo Para montar el muro Si te le pinta que el muro se amando Para montar el muro Si te le pinta que el muro se amando Oigan lo que dice mi mujer 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 ¡Vamos! 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 Y se va Vamos a continuar, vamos a avanzar adelante Continuamos con buena música Es en la presencia de la máquina musical Sonido Bulldog Vamos a seguir con la buena música Vamos a invitarlos a bailar ¡Sabroso! ¡Sabroso!